Vamos a realizar un pastel de chocolate con dos texturas. La primera, que ya vamos a comenzar, es un cake sin harina, pero tiene harina de almendras. Comenzamos fundiendo manteca. Yo aquí ya comencé y fíjense que tiene un colorcito, que esto pertenece a la manteca como se conoce en Oasset, en donde el lácteo fue tostándose. Son 75 gramos de manteca. Y esta manteca la vamos a verter sobre chocolate, chocolate cobertura, ahora mismo, ¿sí? Y son otros 75 gramos, partes iguales. Muy bien, dejo fundir. A este chocolate le voy a verter tres yemas, aquí mismo. Las yemas son importantes porque como no tiene harina, va a ser importante coagular este cake y las yemas me van a ayudar. Muy bien, esta preparación ya está lista. Tengo claras que las voy a batir bien a punto nieve. Y una vez que estén bien batidas, apenas le voy a agregar un poquito de azúcar. Son 80 gramos de azúcar y son tres claras porque partí los huevos a la mitad, entonces tengo las yemas que incorporé al chocolate, las claras que se están batiendo aquí, bien a punto nieve, por eso es que la batidora está en su máxima velocidad. Ya en este momento puedo ir ingresando el azúcar, poco a poquito, suavemente, para que estas claras batidas a nieve queden listas justo al tiempo en donde las necesite para continuar con la receta. Ya está bien espumoso, bajo la velocidad y que ahí siga mezclándose. Los ingredientes secos de la receta. Polvo de almendras, como les anticipé, son 50 gramos. Y pueden utilizar las almendras que consumen normalmente, con licuadora, las trituran y está perfecto ahí con todo el salvado. Al mismo tiempo vamos a ingresar azúcar glas, azúcar impalpable, para incorporar al mismo tiempo con el polvo de almendras. Entonces, fíjense, aquí ya tengo todos los pasos que necesito para mezclar y realizar este pastel sin harinas de chocolate. Primero voy a colocar aquí el chocolate. Toda la parte de la harina de almendras y el azúcar impalpable va a ir aquí también. Voy a mezclar, posiblemente se cristalice el chocolate, pero está muy bien que tenga esta textura, donde luego vamos a incorporarle el merengue, y esto va a quedar mucho más alveolado, va a quedar realmente bien esponjoso, aunque la textura es parecida a lo que es un brownie, en tanto queda aterroso, queda bien denso. Dos cucharadas de este café soluble, o un café expreso puede ser también. Vamos a mezclar bien y le incorporamos luego el merengue que ya dejo de batir y lo vamos a hacer por partes. La mitad de las claras, así rápidamente, aunque parezca que estemos quitándole el aire al merengue, vamos a equiparar densidades, así luego nos es mucho más cómodo ingresar la segunda parte del merengue. Fíjense cómo voy realizando el movimiento envolvente para poder generar aire y que esta preparación quede esponjosa. Voy a buscar un molde que les cuento que le puse por alrededor un papel antiadherente, no hace falta que utilicen esto precisamente, pueden utilizar papel manteca, pero a mí me es importante porque como se van a ver los laterales, es lindo que quede lisito y que no tengamos que poner un cuchillo para poder despegarlo. La base, que es de papel aluminio, tiene apenas de aceite, con lo cual esto no se va a pegar. Voy a verter esta preparación en el molde y después les cuento la temperatura del horno y el tiempo. Este es un bizcocho que va a leudar por efecto de las claras, pero luego va a colapsar y allí tenemos esta textura que les comenté que queda bien compacta, estilo marquís. Vamos a ir al horno a una temperatura de 170 grados y esto va a ser entre 25 y media hora, pero les aconsejo que según el horno de ustedes, cuanto más caliente o menos, cada uno lo conoce, con un palillo pinchen en el centro y si quedan apenas miguitas en el palito, ahí estamos en la textura que necesitamos. Vamos al horno. Aquí tengo el bizcocho, el cake de chocolate sin harina, pero con polvo de almendras y tal cual les comenté. Fíjense que cuando lo llevamos al horno estaba mucho más alto y fue colapsando y quedando esta textura mucho más compacta. Vamos a realizar la mousse, la mousse al caramelo y el caramelo se lo vamos a dar con obviamente azúcar que va a ser parte de una crema inglesa que vamos a realizar. Voy ingresando el azúcar poco a poco hasta que vaya tomando temperatura y así poder formar un caramelo. Son 80 gramos de azúcar. El caramelo ya está listo y una prueba de que está al punto bien caramelo justo antes de pasarse es que empiece apenas a burbujear. ¿Ven allí? Ya está. A este caramelo le vamos a agregar crema de leche. Al principio va a generar un borboteo intenso. Ahí donde ya hay crema vuelvo al fuego y voy a terminar agregando toda esta crema. Voy a disolver el caramelo que tal vez quedó duro por haber ingresado la crema que estaba fría. Tengo dos yemas y muy poquito de azúcar para que estas yemas liguen bien. Dos cucharadas de azúcar. Este azúcar no es tanto parte de la receta para que endulce porque tenemos todo acá el dulzor sino más bien para que las yemas queden bien integradas y no queden coaguladas después en la crema inglesa. Ven como queda la crema está con el sabor con el color del caramelo y la vamos a abartar muy a poquitito primero una pequeña porción en las yemas y luego toda esta cantidad. Clásico de crema inglesa. Volvemos al fuego para poder coagular las yemas. Vamos a ver. Ven ahí que le falta un poquito porque todavía la crema no queda sobre la cuchara pero vamos a seguir mezclando hasta lograr este punto. Tienen que tener atención a que esto no hierva porque si no las yemas van a coagular y van a quedar aquí texturizadas. No queremos eso. Queremos que la crema quede súper homogénea. Ven ahí queda con una textura más firme. Pero también les comento que si les llegara a quedar pasado de cocción yo diría que lo procesen con un mixer y lo puedan utilizar igual. Ahí. Ahí quedó bien cremoso. ¿Se puede ver? ¡Brutal! Entonces esta crema inglesa al caramelo la vamos a abartar sobre el chocolate que lo tengo fundido por una cuestión de rapidez, de practicidad. Mezclamos bien. Son 300 gramos de chocolate. Chocolate semi amargo, chocolate cobertura. Vamos a agregarle una pizca de sal. Saben que me gusta sazonar la pastelería, la cocina dulce con sal porque potencia los sabores. La sal obviamente no se va a notar. Pero mucho mejor con el chocolate. Va a realzar el sabor, el aroma y también potencia el sabor al chocolate con esencia de vainilla. Vamos a mezclar entonces el chocolate con todo este sabor a caramelo. Tengo 500 centímetros cúbicos de crema de leche. Está a medio punto, a medio batir y lo voy a incorporar, lo voy a mezclar con el chocolate. Primero una parte porque el chocolate está tibio pero antes de que esté caliente y corte el total de la crema voy a equiparar densidades para que quede súper bien. Bien, mezclo rápidamente. Agrego el total del chocolate y luego la crema va a estar en movimientos envolventes como nos encanta a los pasteleros esta palabra y este método donde el aire que en este caso está en la crema de leche se conserva. Porque acuérdense que estamos realizando una mousse pero una mousse que no tiene merengue sino tiene en cantidad crema de leche y el aire de la crema de leche batido a medio punto va a estar presente en la mousse. hermosa quedó una mousse súper suave brillosa y nos queda vertarlo sobre el bizcocho que le mostré en un principio que ya teníamos les cuento que agregué un acetato un papel plástico tan solo y a los efectos de que cuando desmolde esta preparación quede súper prolija así no tienen que darle calor al marco o en este caso al molde circular para que se despegue la mousse. Entonces allí vamos vamos a vertar toda esta mousse por encima. ya tenemos el molde repleto de la mousse de chocolate y voy al refrigerador para darle frío y luego terminamos con la receta. Ya tengo la mousse refrigerada y yo les quiero contar todos mis secretos. Este pastel más que refrigerado está bien frío de freezer para que me sea más fácil incorporar el glacé. El glacé en el contacto con la mousse que está bien bien fría va a tomar enseguida y voy a tener un pastel que no tengo que darle nuevamente frío en la nevera. Vamos a decorar este pastel. Vamos a decorar con la mousse con la mousse Gracias por ver el video.